Aumenta el número de muertos por el terremoto en la Ciudad de México, los detalles en tan solo minutos. Nosotros aquí desde Orlando le vamos a mandar todo lo que podamos. Reloblan esfuerzos para enviar suministros a Puerto Rico luego de que la isla fue azotada por dos huracanes en dos semanas. Detalles en breve. Se estima que el huracán María impacte este próximo jueves la República Dominicana y el gobierno inicia y toma las medidas necesarias. Les tengo los detalles en esta edición. La Liga de España conmovido por el terremoto de México guardan un minuto de silencio previo al encuentro Real Madrid-Real Betis. Más detalles en el poder deportivo. Fuerte la huella que deja el huracán María en la isla, también le echamos un vistazo al tiempo local. En México continúa la búsqueda masiva entre los escombros por posibles sobrevivientes del potente terremoto que sacudió el centro y sur del país. Cada minuto es una lucha incansable para encontrar personas con vida. ¿Qué tal? Buenas noches y bienvenidos a Telenoticias Orlando. Les saluda Olga y Marta. Y Luis Estrada, gracias por estar con nosotros. En breve retomaremos información sobre el terremoto en México. Pero antes, en nuestra área, las autoridades han activado una alerta AMBER por el reporte de cuatro niños desaparecidos en el condado Manatí. Los pequeños Joseph, Jacqueline, Jocelyn y Joel.